Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, en donde hacemos difusión de los esfuerzos que se realizan desde la Universidad Nacional de Colombia para mitigar los efectos del avance de la COVID-19 en nuestro país. Ya estamos en una época en la que llegó definitivamente diciembre, llegaron las tradiciones de final de año y esto claramente se acompaña de comidas y platillos tradicionales como lo pueden ser el puñuelo, la latilla, la lechona y muchísimos otros platillos que desafortunadamente se convierten en un consumo excesivo de este tipo de comidas y en todo este contexto de la pandemia no nos hemos puesto a analizar si estos hábitos deben ser o no modificados. Uno de los sectores más afectados durante la pandemia fue el gastronómico debido al cierre de bares y restaurantes. En Bogotá, por ejemplo, cerraron cerca de 18.000 restaurantes y en todo el país 12.000 bares no lograron mantenerse durante la crisis. Según las cifras del gremio, en Bogotá la industria gastronómica genera cerca de 236.000 empleos, de los cuales 140.000 se perdieron durante la pandemia. Hoy en Tiempo de Sumar tenemos a dos invitados especiales que nos van a poder ayudar a entender esa perspectiva desde la alimentación adecuada en el contexto de la pandemia de COVID-19. Ellos son el profesor John Jairo Bejarano y Julieta Ariza, ambos nutricionistas y dietistas expertos en estas temáticas. Bienvenidos. Muchas gracias, Sergio. Y qué rico espacio. Definitivamente hace falta poder llegar a la comunidad y, en fin, ahora las plataformas nos ayudan a llegar a todos los rincones del planeta y, pues, definitivamente la universidad marcando una pauta importante en Tiempo. Sergio, John Jairo, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Qué placer estar con ustedes compartiendo desde la academia, desde la experiencia de los diferentes sectores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacer parte de este espacio y, pues, nosotros también desde la parte de los estudiantes. Es un placer poder contar con la participación de nuestros profesores para poder llegar, como dice el profesor, a los diferentes rincones y tener una incidencia desde la Universidad Nacional. Vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta es con relación a la información que acabamos de haber con respecto a la afectación que tuvo la industria gastronómica en la pandemia, pero sobre todo durante la cuarentena, en el tiempo que fue más estricto. Ahorita con la implementación de protocolos de bioseguridad, que es un tema que ya tratamos en Es Tiempo de Sumar, vemos que podemos retomar la asistencia a estos establecimientos de tipo gastronómico, de tipo alimenticio, pero quiero empezar por preguntarles a ustedes, y empezando por el profesor John Jairo, qué recomendaciones le podemos dar a la gente si quieren asistir a este tipo de establecimientos hoy en este contexto. Bueno, primero hay que rescatar todas las acciones y estrategias que tiene Secretaría de Salud, ya sea territorial o a nivel distrital, frente a ajustarse a las medidas preventivas frente al COVID-19. Una de ellas es el distanciamiento social y pues todo lo que tiene que ver con las normas al interior de este tipo de establecimientos. De por sí, pues soy amigo de poder compartir en estos espacios una muy buena gastronomía, sea colombiano o internacional. Entonces, yo sí le puedo decir a todos los que nos escuchan, nos están viendo, que puedan perfectamente compartir y que también sean veedores de su salud en qué sentido. Si ven que los establecimientos no están cumpliendo con esas medidas cuando tenemos la información a la mano respecto a cómo cuidarnos y cómo ellos nos cuidan, entonces tenemos una gran responsabilidad también como consumidores. De esta manera, pues, el aforo en los diferentes sitios por distanciamiento de mesas, de sillas y pues sí, claro, generalmente estos espacios son cubiertos, pues hay muchas medidas frente a algunos sectores estratégicos dentro de Bogotá, donde están, pues, donde hay grupos de restaurantes que pueden perfectamente utilizar el espacio público para ellos. Entonces, esas serían las medidas iniciales que yo puedo recomendar. Muchas gracias, profesor John Jairo. Y vamos a preguntarle entonces a Julieta, ¿tú qué recomendaciones adicionales le podrías sumar? Claro que sí, gracias a lo que nos dijo John Jairo, precisamente hay una pauta nacional por parte del Ministerio de Salud y del Instituto INVIMA en donde están dando unas recomendaciones específicas, tanto para restaurantes como para ciudadanía. Yo complementaría simplemente que es tener en cuenta, no bajar la guardia, tener un comportamiento responsable antes, durante y después, ¿cierto? Cuando estoy ingresando a mi establecimiento gastronómico, tengo verificar unas condiciones de ventilación, el establecimiento también tiene que manejar limpieza y desinfección previa, tanto de utensilios como de cada una de las superficies en las que estaremos en contacto como comensales. Durante, también es importante, en la parte de los autoservicios, tienen que estar totalmente cubiertos y protegidos los alimentos al momento también cuando nos traen a nosotros tener en cuenta esas condiciones de limpieza. Y después, por supuesto, cuando uno se va como comensal, el establecimiento tiene que garantizar esas condiciones de nuevo de limpieza y desinfección. Digamos, es como una colaboración mutua entre todos como comunidad, pero también como establecimiento gastronómico para que este sector y nosotros podamos regresar a esa recuperación en la parte del sector gastronómico, pero con responsabilidad, con corresponsabilidad como comensales y también los establecimientos gastronómicos. Muchas gracias. Aquí Juliet mencionaba algo muy importante y es de la responsabilidad mutua entre las personas que van a asistir a estos establecimientos, pero vemos que mucha de la responsabilidad recae como tal sobre los establecimientos y sus trabajadores. Algo que de pronto no nos hayamos detenido a pensar muy bien son qué recomendaciones deben seguir los trabajadores de estos establecimientos, entiéndase por los meseros, puede ser por obviamente los cocineros y todo el personal, digamos que debe estar en presencialidad en esos establecimientos para que funcione y qué recomendaciones se les podría dar a ellos precisamente para evitar la propagación del virus, Juliet. Sí, claro que sí. Las recomendaciones específicas es también desde el autocuidado. Cuando yo estoy trabajando con una compañía de servicios gastronómicos, tengo una mayor responsabilidad dado que mi cuidado va a incidir posiblemente en más personas que son todos los comensales con los que estaremos en contacto. Entonces, si yo me siento mal, si yo tengo unos síntomas, tengo que evitar primero llegar a ir a ese establecimiento, comunicarme con mi jefe inmediato y no asistir porque estoy en indisposición. Lo otro son las medidas también diferentes de higiénico-sanitarias que tiene que tener en cuenta el personal. Tiene que también siempre tener protección de su cabello, siempre por supuesto tapabocas. En algunos establecimientos usan tapabocas y mascarilla adicional. Evitar el contacto directo con los alimentos está dentro de las recomendaciones directas que nos da el Ministerio de Salud y ser muy cuidadosos bajo esos protocolos que ya se hablan frente a la limpieza y desinfección directa. A veces de pronto en modo automático ya en las funciones diarias se pueden olvidar algunas cosas, pero si tiene que estar haciendo seguimiento constante de ese debido mantener la distancia, es de mucho cuidado precisamente cuando estoy con el comensal para tener esas condiciones de bioseguridad que nos eviten y que nos mantengan digamos seguros en estos espacios. Muchas gracias, Juliet. El profesor John Jairo quisiera complementar en algo esta respuesta. Claro que sí. Mira, Sergio, algo importante que ha pasado en esta dinámica de emergencia sanitaria. Anteriormente la inocuidad era una palabra que definitivamente estaba dentro de un contexto mucho más de industria. O sea, ya estaban todas las prácticas higiénico-sanitarias mucho más estrictas. Y cuando veíamos y que tú bien mencionabas, el mesero pues era libre, hablaba sobre los alimentos, prácticamente corría de un lado a otro porque los meseros son manipuladores pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no manipulan directamente, pero el contacto que tienen es con el plato. Si ellos hablan encima de los alimentos cuando están organizando la mesa o cuando están llevando la comanda hacia las mesas, pues definitivamente hay gotitas de saliva que llegan hasta allá. Entonces mire que antes no teníamos contemplado eso. En estos momentos las mismas personas que conviven en los hogares o que ya, como lo mencioné hace un momento también, son veedores acerca de ese tipo de prácticas. Hasta donde el mesero, hasta donde todo el equipo que tiene que ver con producción de alimentación en el sector de restauración, pues está de verdad comprometido con ello. El bajar la guardia pues es un peligro adicional. Entonces cuando yo me vuelvo veedor y puedo identificar que tienen un buen uso de tapabocas, que tienen una redesilla, que tienen mascarilla, que tienen de pronto también guantes, hay unas prácticas ordenadas y con un proceso que definitivamente está cuidando el consumidor, pues es lo que nosotros debemos hacer. Y eso también tiene que velar como supervisión estricta las personas que se dedican a esos procesos de calidad dentro de la industria gastronómica. Bueno, pues ya vimos la importancia del cumplimiento tanto de nuestras medidas de autocuidado, pero claramente también las medidas de autocuidado para los trabajadores en estos establecimientos para poder continuar asistiendo a ellos y disfrutando de la variedad gastronómica. Hay otra cosa que nos tenemos que preguntar y es acerca de la tradición que existe en esta época navideña de reunirse, de compartir alimentos y, por ejemplo, las novenas sirven de excusa para reunirse y poder compartir con los seres queridos que normalmente en el transcurso del año no están con nosotros. Yo quiero saber ustedes qué piensan con respecto a esta tradición. ¿Ustedes creen que se vaya a continuar y que la gente, digamos, no vaya a tener tanto en cuenta el riesgo que tienen de contagiarse, pues tanto a ellos mismos como a sus seres queridos? ¿O creen que se vayan a modificar los hábitos este año? Empecemos por el profesor John Jairo y pasamos después con tu libro. Sergio, es difícil, ¿no? Porque eso es un tema de responsabilidad individual. Claro, las familias nos reunimos alrededor del pesebre con una tradición que viene desde hace muchísimos años, pero considero que en este momento es importante la ventilación en estos espacios. Si vamos a hacer una invitación a los amigos, que generalmente hay una reunión bastante grande de muchas personas, pues hay que identificar, pues, quiénes son. Lastimosamente esto es un ejercicio de probabilidad y en las probabilidades nos podemos contaminar todos. Entonces, el tener este tipo de espacios al aire libre sería como lo más correcto. Claro, podríamos decir, bueno, ¿en Bogotá dónde? Claro, sí, hay espacios para ello y eso, pues, es una pauta que nosotros debemos de respetar. Si a las personas que nos están viendo, definitivamente, ustedes tienen que saber ser responsables acerca de que en este momento las condiciones son completamente atípicas para reunir un mundo de personas dentro de nuestros espacios hogareños o en otros, ¿cierto? Y si se va a hacer, pues, el distanciamiento debemos de tener entre las personas, pero también es importante la desinfección por aspersión en el ambiente. Cuando hablo de aspersión, perfectamente estamos de una forma colocada, es el rociado, ¿cierto? Que podemos tener el ambiente desde la parte superior hasta la parte inferior. Y esto, como se realiza en muchos espacios de oficinas y demás, se tiene que realizar cada hora. O sea que, si vamos a reunirnos, tiene que ser por un espacio muy pequeño de tiempo y de esta manera, pues, al menos estamos como cumpliendo con ese, con ese abrazo que necesitamos en estas épocas y que tanto nos hace falta. Bueno, esas medidas están bastante completas y bastante bien explicadas ya por el profesor John Jairo, pero, Julia, ¿tú quisieras complementar algo? Sí, mira, gracias, Sergio. Lo que pasa es que, como dijo a lo último, a lo Jairo, el abrazo. Realmente nosotros sí estamos necesitando, como parte de la salud mental, intentar recuperar un poco la parte social. Y esa parte social, creo, como se ha hecho en otros países, puede empezar a recuperarse con suficientes medidas de seguridad. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos han dado, de pronto, un poco, desde la parte del gobierno? Si te vas a reunir en la casa, Sergio, procurar que no sea más de 10 personas en lo posible, ¿cierto? Si no son más de 10 personas, procura también mantener ventanas y puertas abiertas para que puedan ventilar. Si pueden conseguirse en este momento de fin de año un espacio ventilado, una finta en donde se manejen muchas veces mayores espacios, si es la posibilidad, sería muchísimo mejor. Pero mayor número de personas, y a veces que son familias tan grandes, sí tendríamos que evitar una gran acumulación, porque lo que nos ha hecho la evidencia científica, ¿cierto? Nosotros desde nuestra facultad de medicina defendemos mucho la evidencia científica. Y lo que ha sido ha sido en relación a lo que mencionó el profesor John Jairo, el lugar, ¿qué tan ventilado es? Es importante. Si es un lugar cerrado, muchas veces estos lugares que son espacios reducidos, tendremos mayor probabilidad, digamos, de diseminación entre nosotros del virus. Segundo, el tiempo de permanencia. Si va a ser mayor el tiempo de permanencia y de interacción, es importante saber que también hay un mayor riesgo. Y tercero, también la cantidad de personas que estemos allí. Entonces, ¿cómo evitar el riesgo? Menor personas, máximo 10, un lugar abierto, por lo menos, y también controlar esa cantidad de interacción, de horas de interacción en las que vamos a estar. Porque si frecuentemente vamos a estar, pues, como interactúa el ser humano a través del diálogo en un espacio cerrado y más de 10 personas, definitivamente tenemos que saber que eso implica un riesgo y que si uno ama y quiere a tanto a sus seres queridos y los quiere ver, no solo en diciembre, sino también seguirlos viendo ya para enero, entonces cuidémonos, cuidémonos unos a otros. No quiere decir, digamos, como limitarnos al estricto de distanciarnos, porque sencillamente nosotros somos seres sociales, familiares, pero sí hacerlo también con seguridad y con estas pautas que hemos mencionado. Muy bien. Entonces, ya pasamos de la parte de las recomendaciones, digamos, como para continuar con estas tradiciones y poder, digamos, comer y compartir tranquilamente. Pero vamos entonces a aprovechar que los tenemos el día de hoy acá para preguntarles acerca de las implicaciones de la alimentación en caso, digamos, de protección contra la COVID-19 o en caso ya de contagio por la COVID-19. Empecemos entonces por una pregunta sencilla y es, ¿existen de pronto algún tipo de alimentos que puedan reforzar nuestro sistema inmunitario, que ya hemos visto que tiene un papel protagónico, digamos, en la protección contra esta enfermedad? ¿Hay algún alimento o algún grupo de alimentos que nos hagan más fuertes, que refuerzen nuestro sistema inmunitario? Profesor John Jairo. Sergio, mira que llegaste a una pregunta que es estrella, que comenzó la pandemia. Entonces, se buscaron todas las formas posibles para potenciar el sistema inmune desde la alimentación. Curiosamente, en Colombia, estos monitores que hacen encuestas frente a compra y consumo identificaron que muchos suplementos fueron comprados. O sea, hubo un pico de compra y consumo por parte de la población, pero más por desinformación sobre este aspecto. O sea, yo voy a cuidarme de contagiarme o de tener una respuesta inmune mucho más efectiva con suplementación, con proteínas, con muchas vitaminas, cuando podría, ojo, podría ser, pero cuando yo manejo una estiluridad saludable. O sea, de por sí, la epidemiología nos está indicando de esa perfilación de grupos de riesgo. Uno de ellos, pues, las personas que viven con obesidad, con sobrepeso, con morbilidades. O sea, ya hay una enfermedad, un diagnóstico de base como diabetes, la protección arterial, enfermedad cardiovascular, entre otras, lo cual lleva a ser una población bastante vulnerable. Entonces, aquí más de respecto a eso de cuáles serían los alimentos claves, es primero yo tener un peso ideal. No es técnico, porque a veces confundimos eso. El ideal es que yo me sienta cómodo. No es tener barriguito, porque podríamos pensar eso, ¿cierto? Sino prácticamente eliminarla. Debe haber una actividad física. Claro, hasta hace poco, pues, nos invitaron a movernos porque estábamos confinados. Entonces, también ese fue un factor de riesgo alto. Y también varias encuestas que se han realizado, pues, indican que la población aumentó de peso, ¿ya? Y esto, pues, es un colimbo adicional. Pero, sin embargo, las personas que hemos mantenido, pues, estilos de vida saludables con ceros de garrillo, que también se ha identificado como factor de riesgo. Y un problema que, pues, que también se incrementó mucho, que cuando se empezó a cambiar un poco la dinámica del COVID, las personas empezaron también un anticonsumo de alcohol, lo cual, pues, no es conveniente. Pero, en general, cuando nosotros tenemos o cuidamos nuestro cuerpo, no siendo tan copiosos alrededor de tanta comida, porque sobre todo estas épocas, Sergio, que es muy común y que en la introducción que hiciste, pues, todos somos como muy amigables y generosos con la comida, porque tenemos un espacio para compartir la comida. Y la comida, como tal, pues, nos lleva a que, pues, estemos picando aquí y allá. O sea, no es malo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos comorbilidades como las que mencioné, pues, tenemos que limitarnos en eso. Esa es mi gran recomendación frente a un buen consumo de frutas y verduras, un bajo consumo de azúcar, pues, en lo posible, pues, pequeñas cantidades de alcohol. Me refiero a bebidas, pues, que no sean tan embriagantes. Está determinado que algunos alimentos, como las bebidas fermentadas, con probióticos, que son como y yogur, especialmente, sin dejar a un lado el queso y la leche, también tienen unos efectos, pues, importantes. Sobre todo, cereales y leguminosas, oleaginosas, como las que podemos conseguir a la mano, aunque los colombianos no somos mucho de este tipo de alimentos, como son el manuí, las avellanas, las nueces, los pistachos, etcétera, también, pues, pueden ejercer un muy buen, una muy buena reacción desde la parte inmunológica. Pero como el ambiente también tiene mucho que ver con nuestra respuesta inmune. Y también hay, hay un, desde la evidencia científica se muestra también cómo nosotros, desde nuestra parte genética, o sea, todo lo que heredamos de padres, abuelos, etcétera, cierto, hacia atrás, podemos perfectamente también, pues, un perfil inmune diferente a todos. Por eso no podemos hablar que todos somos iguales y que tenemos que individualizar muchas veces la alimentación y el comportamiento que tenemos alrededor de cómo nosotros ser preventivos alrededor del COVID-19. Juliet, en este contexto, nuevamente, de alimentos que puedan, digamos, protegernos, hacernos más fuertes en nuestro sistema inmunitario para el COVID-19, ¿quisieras complementar algo? Sí, yo casi lo digo todo, pero sí les tengo que decir varias cosas, sí, muy completa. Es importante ver al ser humano de esa forma integral con los estilos de vida saludables. Y vamos a hablar de inmunonutrición, ¿cierto? Es una ciencia que viene estudiándose incluso antes del COVID. Hay diferentes tipos de inmunonutrientes y unos que son los inmunonutrientes estrella y de dónde los obtienes, de los alimentos. Entonces, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina C, el hierro y el zinc. Son de los principales protagonistas que fortalecen y mantienen, digamos, adecuadamente la función inmune. La vitamina A, ¿en dónde la encuentras? En muchísimos alimentos que son full color amarillo, full color naranja. Somos afortunados en nuestro país que tenemos esa gran variedad de frutas y verduras de esos colores, ¿cierto? Entonces, incluso la papa criolla tiene una buena fuente de vitamina A, pero lo principal es con la zanahoria, con la uyama. Son elementos que debemos incorporar en nuestra alimentación para mantener esa función inmunológica adecuada. La vitamina C, claro, nos venden muchos suplementos de vitamina C, pero ¿qué te tengo que decir? Menor costo y lo tenemos en todas las frutas y verduras prácticamente en nuestro país. La vitamina C es abundante. Lo que es mandarina, lo que es la naranja, lo que es la guayaba, tiene una alta fuente de vitamina C. Entonces, si tú las estás consumiendo también a diario, estás fortaleciendo tu sistema inmune. El zinc y el hierro son constantes y son minerales que están, digamos, en mucho en fuentes proteicas principalmente o por lo menos, digamos, de mayor calidad, tanto el zinc o el hierro. Entonces, los diferentes tipos de productos cárnicos pueden ser una buena fuente de zinc que te ayuda también a la citatrización, a las funciones del sistema inmune, al hierro. Cuando el profe John Jairo habló del maní, de pistachos, estos tienen grasas positivas para la salud y cuando tienes grasas positivas beneficias tu corazón, pero también tu función inmunológica. Y finalmente, sí, los diferentes tipos de probióticos de varios tipos de fermentados que estamos consumiendo en Colombia, llámese cumisis, llámese yogur, llámese otros nuevos productos que involucran probióticos como alimentos funcionales son fundamentales. Se dice que hay una estrecha relación entre nuestra microbiota intestinal y nuestro sistema inmune. Más del 70% del sistema inmunológico se encuentra en el sistema digestivo, en la parte gastrointestinal, porque es la principal puerta de entrada de patógenos, de microorganismos que afectan nuestra salud. Entonces, por lo tanto, allí también en nuestra microbiota intestinal está gran parte de nuestra función de defensa. Entonces, ahí es la vitalidad de la importancia tanto de probióticos como de fibra prebiótica. La fibra la encuentras en diferentes también alimentos, incluso en la cáscara de varios tipos de frutas. Hay alimentos o bebidas fermentadas que viene tanto el probiótico como el prebiótico. Es también nosotros mirar las etiquetas de los alimentos y beneficiar de forma natural de todo eso que nos están ofreciendo, Sergio. Bueno, gracias a ustedes. Ya entonces pudimos revisar la relación entre los alimentos, el consumo adecuado de los mismos y también el profesor John Jairo mencionaba que hay algunas comorbilidades que claramente se consideran de riesgo para complicaciones en caso de contagio de la COVID-19. Ya la revisamos muy bien, pero yo solo quisiera profundizar rápidamente en el tema de la obesidad. ¿Cuándo se puede considerar que una persona está subidita de peso? Como seguro la mayoría lo estamos. Pero, ¿cuándo deja de ser un, digamos, un aumento de peso dentro de lo saludable y pasa a ser una obesidad y pasa a ser un factor de riesgo? Bueno, hace muchos años está manejando el tema de la autopercepción del peso corporal. Esto tiene mucho que ver frente a cómo yo me siento con mi peso frente a mi estatura, porque la relación que generalmente se demarca para diagnosticar una obesidad es por índice de masa corporal, que simplemente es la relación del peso con la estatura. Claro, hay personas que comúnmente escuchamos, es que yo soy grueso, pero es que los huesos no son gruesos. Los huesos son los huesos y ya, y eso perfectamente se puede identificar. Pero bueno, dejando a un lado esto, es cómo también yo me siento frente al resto de la sociedad. Pero ocurre algo particular, sobre todo en países donde la obesidad ya es un tema de salud pública. Los huesos de salud pública aquí también, pero cuando ya la población, un porcentaje muy alto de la población tiene obesidad diagnosticada, pues ya la gente en su autopercepción se refiere como normal. Y eso es un tema psicológico que tiene sus implicaciones, porque si yo siento que mi barriguita, ¿cierto?, es muy similar a las demás, pues yo digo, ah, no, yo estoy dentro de los cánones de la normalidad, pero no es así. Entonces, de por sí, el principal indicador como tal que nos podría dar, aparte de esta medida de relación de peso por la talla o por la estatura, es que definitivamente no puedo tener una barriga prominente. O sea, de por sí hay formas ahora muy cómicas de poder identificar ese tipo de situaciones o cómo yo estoy clasificado como si fuera obeso. Y es que yo pueda perfectamente, ¿cierto?, ver aquí plano, de aquí para abajo, inclinándome de aquí para abajo. Cuando yo veo que no puedo tener esa inclinación y que aquí veo una sombra, ¿cierto?, de grasa, pues definitivamente es que ya hay un problema. Pero hay algo, una situación particular que también está pasando, es que muchos hombres, sobre todo, hay muchísimos estudios que relacionan el centímetro o la circunferencia de la cintura con un riesgo de ciertas enfermedades, el inicio de enfermedades metabólicas, que son de origen generalmente alimentario. En otras palabras, nosotros tenemos unos muy malos hábitos que, bueno, esto también es un debate grande acerca de cómo me enseñaron a mí a comer en la casa. Pero cuando yo definitivamente tengo acceso a la información, tenemos todos esos espacios de debate o de compromiso y responsabilidad con la información, pues yo puedo perfectamente atender a este tipo de informaciones y decidir tomar, ¿cierto?, en mis manos mi salud y decir, yo tengo que cambiar mis hábitos. Listo. Y por último, abordemos un tema muy importante y es ya el de una persona que tiene contagio por COVID-19, ¿qué cambios debería tener en su alimentación? O también, ¿qué restricciones en su alimentación debería tener? Empecemos con Juliet y finalizamos con el profesor John Hyde. Gracias, Sergio. Sí, mira, he tenido varias personas conocidas con COVID, he estado con mi hermano que está asintomático, he estado también con una amiga, colega de trabajo que sí estuvo con muchos síntomas. Entonces, aquí la explicación es más cuando estás en un proceso de enfermedad, escuchar tu organismo y poder responderle así. En el caso de mi hermano que estuvo asintomático, él llevaba su alimentación normal, como cualquier otra persona, de forma saludable, promoviendo estos alimentos de los que hablamos, pero también evitando algunos de los que serían nocivos para la salud, tengas o no tengas COVID. Es la oportunidad para decir ante todos, el primer factor de riesgo dietario relacionado con la parte de enfermedad y con muertes es el alto consumo de sal, sodio. Entonces, hay algo que tenemos que presentar todos constantemente, tengamos o no tengamos COVID, ¿sí? Y disminuir el consumo de sal, sodio en exceso y promover más estos otros alimentos que nos benefician. Y en el caso, por ejemplo, de una persona, como te comenté, mi colega le dio COVID, pero además fue muy sintomática. Entonces, puedo decir que esa persona tuvo, algunos presentan síntomas gastrointestinales y otros no. ¿Sí? Ella no presentó, pero sí presenta lo que sucede en estos procesos. Bajo apetito, cero ganas de comer. Entonces, es escuchar mucho al cuerpo, mantenerlo hidratado constantemente, ya sea con suero comercial o con suero oral casero. Y también, digamos, hacerle caso normalmente en ese momento a lo que la persona está sintiendo cuando estoy enferma, de qué tengo ganas, de qué no tengo ganas, porque si está inapetente, procuraríamos pequeñas porciones, pero con un aporte significativo de energía y nutrientes, ¿cierto? Podemos dar, en ese caso, de pronto, incluso una receta tan tradicional en varios lugares de Colombia, el candil, una receta que se prepara con agua, con leche, con proteína, del huevo, con dulce, porque la persona, si no está queriendo recibir nada, llámese un niño o un adulto, pues procuramos una pequeña porción, pero que nos dé suficiente energía, una granola energética en ese momento. Es mucho escuchar al organismo y lo más importante en esos momentos es mantenerlo hidratado. Te digo es porque lo que está pasando, si soy asintomático, pues normalmente a mi alimento normal, pero si tengo síntomas, escuchar de qué me van dando ganas, poco a poco, con placer a esa persona. Y si hay síntomas gastrointestinales, procuraríamos ya una dieta en la que se restringan en lo posible. A veces necesitamos restringir lácteos, procurar, digamos, también diferentes calditos, como una sopita de arroz, una sopita con plátano, serían las recomendaciones que podría dar para estas personas. Julieta, tú mencionas algo muy importante y es el abordaje del paciente desde las complicaciones que tenga en ese momento y, o pues más bien el cuadro clínico que nos esté presentando en este momento. Yo le voy a devolver la misma pregunta al profesor John Jairo, pero le voy a incluir un tema y es el de la hospitalización, ya por complicaciones derivadas de la COVID-19, en los cuales, en algunos casos, como ya hemos visto, toca llegar a intubarlos. En este caso, ¿cómo podría ser la alimentación? Y ya con eso cerraríamos. La intubación, pues, es bastante temática, de por sí uno de los problemas que nosotros podríamos encontrar de acuerdo a los días de hospitalización y, pues, de intubado, es que va a perder muchísimo peso. O sea, hay un consumo de proteína y de ciertas reservas energéticas en el cuerpo que va a hacer el paciente. En lo general, aquí tendríamos que utilizar, hay dos vías, una vía oral normal o la vía oral a través de una sonda nasogástrica para llegar ya sea a estómago o a duodeno. De esa manera podríamos alimentarlo y mantener los mínimos requerimientos para el estado basal, o sea, para poder dar una respuesta metabólica positiva. Hay que contemplar también la condición de que puede haber inflamación del esófago, que es normal en estos momentos por el trauma, y eso lleva a complicar un poco más la alimentación. Entonces, de eso hay que mirar muy bien la transición que lleva el paciente durante la hospitalización y está dentro de la unidad de cuello intensivo o fuera de ella. Generalmente, cuando hay intubación, está dentro de la unidad de cuello intensivo o puede pasar a la unidad de cuello intermedio. Hay una muy buena respuesta, y lo estamos viendo ahora, de los pacientes, pero eso depende muchísimo también de sus antecedentes, si tiene comorbilidades o no, y pues entre ellas es la edad, hasta donde pues esa suma de elementos nos puede llevar a tomar decisiones. Y como yo lo dije hace un momento, este tipo de acciones en alimentación, nutrición, ya sea soporte metabólico o una nutrición o una alimentación hospitalaria normal o con unas características, por ejemplo, de dieta líquida completa en donde pueden estar todos los nutrientes y que podríamos complementar con un suplemento, pues requiere una evaluación individual. ¿Cómo día a día está cambiando sus condiciones para favorecer una buena alimentación? Entonces aquí pues, claro, ya las decisiones hospitalarias pues tienen que ver con un equipo de soporte metabólico, pero por lo general pues hemos salido exitosos de todo esto. Pero aquí más el juego de la probabilidad frente a, ¿qué eres tú en términos de salud? O sea, tienes comorbilidades, tu edad, cómo es la misma respuesta genética que tú tienes y también la respuesta de la microbiota, como lo refirió Julia hace un momento, cómo nosotros tenemos una buena respuesta alrededor de los procesos inflamatorios, porque es que el COVID es un proceso inflamatorio y asimismo lo actúa la hipertensión arterial, una enfermedad cardiovascular, una diabetes. Entonces mira que son muchos factores los que hay que tener en cuenta, pero ya cuando sale de la fase también de hospitalización, en que están cuidados domiciliarios, pues definitivamente es intentar llevar a que el paciente llegue hasta su alimentación normal. Y claro, definitivamente tiene que hacer un cambio rotundo si su alimentación no es la más indicada o la más saludable. Cuando vayas a un restaurante, ten en cuenta que el virus sigue presente. Verifica que el establecimiento cumpla con las normas de bioseguridad. Usa tapabocas cada vez que sea posible si no estás comiendo. Mantén el distanciamiento social entre mesas. Verifica que los cubiertos no estén al aire libre. Y lava tus manos frecuentemente. Recuerda que es tiempo de sumar. Bueno, pues muchísimas gracias profesor John Jairo y Julieta Arisa por participar en Es Tiempo de Sumar y darnos a entender la importancia de una alimentación adecuada en este contexto navideño, pero también de pandemia por COVID-19. A todos quienes nos sintonizaron, muchísimas gracias por ver Es Tiempo de Sumar. No olviden compartirnos en las redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar. Este espacio que gracias a UN Televisión y la Facultad de Medicina es realidad y puede seguir llegando a los diferentes espacios. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.